Las familias de la comunidad de Aponpua del municipio de Potosí recibieron con mucho cariño a la fórmula de la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, la cual está compuesta por los compañeros Juan Manuel Acevedo y Edith Cortés. Vamos a estabilizar lo que es el servicio de agua potable, que es una prioridad. Vamos a trabajar siempre por lo que es la urbanización, lo que es mejorar las vías públicas, las vías de acceso, adoquinar lo que es reparación de caminos, lo que es infraestructura, apoyar a las familias que tienen ahorita problemas cuando se viene la lluvia y todo lo que se necesita en la comunidad. Impulsar el deporte, que es muy importante, el deporte para los niños, para los adultos, para las mujeres con el softball, para todos los que quieran seguir siendo y seguir buscando el talento deportivo. Las familias visitadas destacan el trabajo que ha realizado el compañero Juan Manuel Acevedo durante el tiempo que ha estado en funciones como alcalde de este municipio y expresan su apoyo para este 5 de noviembre a la fórmula de la Alianza Unida Nicaragua Triunfa. Muy bueno, aquí estamos para apoyarlos, es por cierto el voto para ellos. Se ha visto que han trabajado muy bien. ¿Estás apoyando? Claro, sigo apoyando, cuente con el voto. ¿Has mirado antes durante el periodo de la Alcada o durante el mercado? Sí, claro, el parque, tenemos el parque, tenemos las canchas también. Muy bueno todo el trabajo que han hecho. ¿Y ese 5 de noviembre se está apoyando para ellos? Claro que sí. Es una persona que cumple, responsable y ve por las necesidades, por el pueblo. Los deportistas del municipio igual manifiestan que el gobierno senenista ha brindado apoyo a las diferentes disciplinas para que continúen desarrollándose. Bueno, nos ha apoyado de todas maneras hermano, nos ha apoyado de todas maneras él, siempre ha estado pendiente de nosotros, nos ha apoyado con todo lo que ha podido y siempre está ahí con nosotros, calidad la verdad. Para este 5 de noviembre, los deportistas de Potosí, ¿con quién van? Vamos en las dos, ya no sabe. La Caminata de la Victoria finalizó en el Parque de la Comunidad con un show de artistas nacionales, con cámara de Exxon Martínez, Sicto Carmona, Multinoticias.